No nos hacemos responsables por accidentes que ocurran debido a entradas no autorizadas. Bueno muchachos, para los del 14. Amelia, esto es aventurarse. Ay, 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 miren para allá. Disfrútenlo. Saludos amigos y amigas, qué bueno que estamos por aquí por otra más, otra aventura más que vamos a estar haciendo. De hecho, hoy yo me encuentro en el pueblo de Barranquita, pero exclusivamente en el Cañón San Cristóbal. Así que vamos a estar caminando por allá, el Cañón San Cristóbal Don Félix. Así que vamos a ver esa vereda, pero déjame decirle una cosa, ya mismo le voy a presentar a alguien, así que seguimos. Bueno, aquí dice que esto es una zona de alto riesgo, peligro, propiedad privada. Acceso permitido solo a través de tours autorizados. Y aquí tenemos el número de teléfono para el que venga por acá. Para reservaciones. Aquí en este lugar visitaremos una de las formaciones geológicas más importantes de Puerto Rico y del Caribe, el Cañón de San Cristóbal. Esta área natural protegida posee impresionantes paisajes y una gran biodiversidad. En este recorrido guiado caminarás hasta varios miradores, desde donde se puede apreciar algunas de las imponentes formaciones y cascadas del Cañón. Asimismo, conocerás detalles sobre las especies de fauna y flora que lo habitan, sobre su historia y también su conservación. Este video es presentado con mucho amor y cariño y también con mucho respeto. Así que disfrútenlo. Hasta lo último. Oye, ¿quién tú eres? Tú me pareces a alguien. ¿Quién tú eres? Bueno, Jay Santi, mi hermano. Bueno, no te hagas muy el perdido porque ya hay mucho contenido anteriormente. Y seguiremos haciendo contenido por ahí, si es posible. Seguro, seguro. Aquí tenemos a Jay Santi, también con su familia. La familia saluda a la cámara. Qué bueno. Vino bien acompañado. Así que vamos a hacer una aventura hoy, ¿verdad que sí? Sí, vinimos con combo agrandado. Así que vamos a hacer buena aventura y por lo que yo va a estar bien interesante. Y vamos a caminar. Así mismo y ensuciando un poquito. Ensuciando un poco. Ok, vamos a seguir por ahí. Y como él dijo que vamos a ensuciarle un poquito. ¿Por qué razón? Miren esto. Parece que ha estado lloviendo. Y el caminito está enfangado. Pero nada, para eso, miren, yo me compré era tenis para escrambiar. Vamos a seguir por ahí. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Esperemos, vamos a llegar hasta el último, si Dios lo permite. Así que vamos a seguir. Donde, honestamente, primera vez que vengo. Y creo que es la segunda vez en mi vida que vengo aquí a Barranquita. Porque la primera no me acuerdo. Era muy pequeño. Así que vamos a seguir aquí con la pequeña travesía. Durante el recorrido podrás conocer los hábitats de 695 especies de flora y 144 especies de fauna. Entre las que se encuentran más de la mitad de las especies endémicas de aves de Puerto Rico. Así como 7 especies de reptiles también endémicas. Así que puedes disfrutar de la naturaleza y todo lo que nos trae el Señor a través de ella. Lo rico de la naturaleza es que uno la puede disfrutar. Miren qué interesante y qué bonita mansión que hay por ahí al final. No sé si se puede apreciar. Pero acá tenemos también lo que son las polleras. Eso se encuentra en estos pueblos como Aybonito, Barranquita. Y ciertos lugares, y en calle también había, no sé si quedan. Pero ahí estamos. Música Bueno, ellos me dijeron que posiblemente vayamos a un sitio yo creo que más o menos como es. No, hay que ir cómodo. Fíjate, lo que me interesa de este lugar, estoy aquí dejándoles saber a ustedes cuando si vienen por esta ruta o quieren darse la vueltita por aquí. El lugar está bastante cómodo para caminar. El lugar, si no te quieres enfangar los tenis, zapatos, lo que sea. Ustedes pueden venir a esta área, en la orillita donde hay mucha hierba que de hecho está bien recortadita. Parece que le dan mantenimiento a este lugar. Así es que es un lugar que es protegido. Es una reserva. Así es que en este lugar puedes venir con tu familia. Pero, ¿verdad? Tener mucha precaución. Que no se vaya a dar un golpe mientras camina. Evitar asomarse por lugares altos. Y más cuando vengan con niños, ¿verdad? Pues estar al pendiente de ellos. Así es que es un lugar que tú puedes venir a hacer ejercicio. Puedes caminar. De hecho, el propósito mío de venir hoy aquí fue tanto turistear, ¿verdad? Visitar, aventurar, pero también hacer un poco de ejercicio, un poco de caminata. Porque, pues, a la pipa le hace falta un poquito de ejercicio. Vamos a seguir por ahí, entonces. A ver qué seguimos viendo. Esto me acuerda de una de las colaboraciones que tuve con mi amigo y hermano Johnny Finn y Michael Adventure. Que subíamos y después bajábamos. Y él salía con la musiquita. Voy subiendo, voy bajando. Así que saludo, Johnny. Saludo, Michael. Espero que estén bien y pronto, ¿verdad? Podamos hacer otra aventura más. Que son buenas, de hecho. Yo normalmente dejo el pitillo por eso mismo. Ajá, ajá. Ah, ok. Sí, sí, porque eso te da el aviso. Sí, tengo uno que para grabar y dos cuando detuve la grabación. Ok. Yo se lo quité porque es que cuando yo viajé para con Ericko. Ah, bueno, sí. Íbamos en un tren y la nena mía me dijo, ¡Ay, apaga eso! Y le di para que entonces quitar el pitillo ese. Pero miren, familia, ustedes que están viendo este video, miren qué interesante. Un lugar fresco, aunque, ¿verdad? Ya estamos un poquito sudando un poco, pero es un lugar fresco. Estamos en la naturaleza, familia. Así que miren, decen la vueltita por acá para que aprovechen, se den un viaje, se den una aventurita por acá. Y vamos a ver, porque yo he visto videos, que el lugar a donde vamos es un lugar precioso. Así que no sea parte del video, sigan viendo el video hasta lo último para que puedan apreciar las cosas hermosas que tenemos aquí en Barranquita y sobre todo en la isla de Puerto Rico. Bueno, les tengo una pregunta. Vamos a ver si ustedes conocen este árbol. Déjeme en sus comentarios a ver si usted sabe cuál es este árbol. También dicen por ahí que a veces es un poco molestoso si crece en una de las fincas, porque se queda con el canto. Déjeme el nombre de ese árbol para que otros aprendan. Esto lo que indica es que vamos bien. Desde acá estamos viendo lo que es el Cañón de San Cristóbal. Mire qué hermoso. Familia, esto es aventurarse. Oye, por ahí para adentro se ve como una casa y tiene rejas y todo. Esa casa la estará habitando alguien. Aunque estoy viendo que no creo. Vamos a ver, vamos a dar la vuelta por aquí. Pues no, aparentemente y alegadamente esta casa no la vive nadie. También asegurada que está. Está un poco difícil el paso, pero miren. Hay lugar por ahí. Al otro lado entonces estará la entrada, pero... No venimos para aquí, pero ustedes saben que a mí me gusta y me interesan lo que son las casas abandonadas y lugares abandonados. Tenemos esta vereda que dice Cascada del Ancón. Protege este espacio y permite que otros disfruten. O que disfruten, ¿verdad? El disfrute de todos. Una buena experiencia podemos pasar por aquí. Bueno, seguimos, ¿verdad? La ruta de esta vereda. Ya llevamos como un kilómetro y medio caminando. Falta todavía. Pero sé, ¿verdad? Que con las energías que tenemos, vamos a llegar. No puede ni año mal. Ya como ya lo hice, año. El año pasado son 7 mil dólares. Sí que son buenos. Pero el antipasto apenas llevó a dormir. Ok. Y un canal con muchos seguidores. Seguimos la ruta de la vereda. Para que no se pierda... Mira, aquí sí el área está un poquito mojada. Y se ha mantenido así, se mantendrá así por un rato. Porque miren, estamos rodeados de árboles. Un lugar donde el ambiente de la naturaleza es sorprendente. Y vemos, ¿verdad? Que hay que tener cuidado. Es bueno siempre llevarse unas buenas tenis. Que agarren bien, que no se vaya a dar una resbaladita. Así que hay que prevenir antes que lamentar. En esta parte de la cosa está un poquito difícil. Vamos entonces a agarrarnos de estos árboles de aquí. Y aquí trataremos de repechar por el ladito. Ok. Aquí logramos pasar. Una ruta buena, pero está mojada. Amigos y amigas, esto es una aventura. De hecho, conocí un grupo de jóvenes que les gusta, parece que, hacer también caminatas por ahí. Y un grupito muy bueno. Así que saludo. El muchacho me dijo que se iba a suscribir al canal. Así que desde acá le estoy saludando. Y muchas gracias por su colaboración. Y por ejemplo, ¿verdad? También está con mi amigo Jay Santi. Que también se pudo haber ganado a ese suscriptor nuevo. Así que muchas gracias, amigos. Gracias por apoyar este canal. No sé si se pueda apreciar el sonido. Pero por lo menos desde aquí estoy escuchando algo. ¿Será la cascada? Miren, hasta unas escaleritas tiene esto aquí. ¿Verdad? Se baja con mucho cuidado. Pero estoy escuchando algo. Y para mí, ¿qué puede ser? La cascada. Vamos a ver si es eso o es otra cosa. Aquí dice punto de riesgo. Pero quiero llegar hasta aquí a ver qué se puede ver desde acá. Uy, mira para allá. Vamos a ver si ustedes lo pueden apreciar. Allá abajo se ve lo que es el río. Oye, me dijiste, ¿cómo se llama el río? Bueno, el río. ¿Cómo? Un sabón. Ok. Pero miren. Un sabón. Un sabón. Mira qué nítido desde acá arribota. ¿Cómo se ve eso para allá abajo? Nítido, nítido. Cada vez se escucha más fuerte mientras vamos llegando. Aquí hay un lugar donde bajando, pues te puedes agarrar de esta maderita. Digo, esperando, ¿verdad? Que no se salga. Bueno, está todavía bastante fuerte. Pero miren. Ya estamos llegando a lo que es el balconcito de este lugar. Para que ustedes puedan apreciar lo que es el gran... Bueno, el cañón de San Cristóbal. Ya yo le iba a decir el gran cañón, ¿verdad? Pero para nosotros en Puerto Rico esto es un gran cañón. Y miren qué hermoso. Ay, ay, ay. Miren para allá. Disfrútenlo. Disfrútenlo. Hermoso este lugar. Por fin hemos llegado. Música Gracias por ver el video 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 Hermoso el sitio Y pude estrenar mis tenis Hay que limpiarlos Bueno aquí hemos terminado esta travesía Gracias a Jay Santi y a su familia por acompañarme ¿Qué les pareció esta caminata? Bueno además de canzona y un poquito desafiante porque hay par de sitios donde créeme que si no sabe donde pisar va a calar el cañón y de gratis pero está bastante buena travesía vale la pena caminar el tiempo de caminar 30 40 45 minutos pero las vistas son espectaculares y eso se va a encargar al ángel en su canal allá de enseñar esas vistas increíbles Obviamente también hay una colaboración mía una ayuda que les voy a dar para que ustedes puedan apreciar más en el canal de él lo que es el cañón Y para eso estamos para hacer colaboraciones y ayudarnos unos a los otros así es que gracias familia nos despedimos Bueno familia hasta aquí ha llegado este video espero que lo haya disfrutado yo me lo disfruté si usted quiere disfrutarlo en vida venga para aquí para este lugar esto se encuentra en el pueblo de Barranquita Cañón San Cristóbal así es que miren échate para acá vente por aquí disfruta de este lugar Y acuérdense en familia que no solamente viene solo también vino Jay Santi conmigo así es que verdad de suscríbase en el canal de él al igual que aquellos que vean este video y nunca habían suscrito se habían suscrito a este canal aproveche el momento así es que ahora el mensaje final y éxitos bendiciones a todos La primera carta de Corintios capítulo 2 del 9 al 10 dice cosas que ojo no vio ni oído o yo son las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios Así que por nuestros propios medios nunca descubriríamos los propósitos ni las intenciones de Dios pero Dios desciende a nuestro nivel y nos los revela que en este día seas bienaventurado al mantener tu relación de amor con Dios que te permite recibir su auto revelación así es que hasta el próximo video y seguimos por ahí grabando bendiciones Gracias por ver el video